Instrucciones para crear tu propia agua medicina Muchas veces me sucede que en las lecturas de registro akashico los guías espirituales del consultante sugieren que necesita un refuerzo por fuera ya sea con flores de Bach, a veces homeopático también con cristales y suele pasar a veces que la persona no tiene a su alcance el acceso a alguna farmacia homeopática o algún proveedor de flores de Bach para poder empezar con ese tratamiento Entonces aquí viene el gráfico de radiónica tricírculo Es un gráfico en donde ustedes ven que hay tres circulitos cuya función es colocar en el círculo que está arriba aquello que necesitamos Por ejemplo, ahí les puse un breve ejemplo de tres flores de Bach, por ejemplo, diagnosticadas para extranjeras la lista de esas tres flores iría en el centro del círculo que está arriba Pero también les puse ahí el ejemplo si es porque resueno con cristales Entonces, si en una lectura de registro akashico mis guías me sugirieron trabajar con cierto cristal o últimamente estoy resonando mucho con una piedra por su color, por su forma Bueno, en vez de poner flores de Bach en el círculo que está arriba, puedo colocar esa piedra su foto e incluso su nombre A veces por ahí no tenemos ni la piedra, entonces puedo poner su nombre o me imprimo una foto y la coloco en el círculo En el círculo que está abajo vamos a colocar la botella de agua En realidad el gráfico desde un inicio propone que pongas tu foto carnet Pero bueno, lo que yo sugiero es coloquen ahí la botella de agua, el vaso con agua para que se pueda cargar toda la energía de lo positivo que está arriba se pueda emitir y pueda ser tomado por las partículas de agua de la botella Ese circulito negro que ven en el centro tiene que estar dirigido hacia el norte Eso va a potenciar aún más este ejercicio ¿Cuánto tiempo lo van a dejar armado? Esto en su altar, en una mesa donde sepan que o en una superficie donde sepan que nadie lo va a tocar ni nada El tiempo que sea necesario a mí me viene ahora con mis registros abiertos que podrían dejarlo toda una noche completa De todas maneras, si me escuchan profesionales del péndulo que saben sobre radioestesia entonces van a saber diagnosticar, o sea, testear cuánto tiempo eso necesita permanecer así armado para que el agua esté 100% impregnada de las cualidades positivas de lo que quiero atraer Y obviamente siempre va a sumar nuestro poder del decreto, de nuestra voz en donde armás, no es cierto, todo este gráfico con el agüita abajo, arriba con las flores de abajo o con los cristales y le podés hablar al gráfico, ¿sí? como si fuera una entidad en sí misma Entonces, en principio yo siempre digo bueno, primero denle las gracias por haber llegado a su vida Gracias por facilitarle esta medicina y una vez que le agradecés le pedís por favor que impregne que emita que grave ¿sí? ese tipo de sinónimos las propiedades de esas flores de vagas cristales o lo que sea que vos querés necesitás en las partículas del agua de esta botella ¿sí? lo podés visualizar lo podés quedarte ahí un rato respirando ¿sí? hasta sentir que eso es activo y lo dejas todo un lado Bueno, espero que les haya servido ahora les dejo una fotito sin los stickers así le pueden hacer una captura de pantalla y lo imprimen no hace falta que lo impriman con la descripción que está abajo pueden hacer una captura y recortarlo directamente con los tres círculos y mandarlo a imprimir o bien dibujárselo a ustedes cualquier cosita me escriben ¡Gracias! 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 ¡Gracias!